Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pebe Studios, soy Alberto y como sabréis llevo ya más o menos un mes y medio trabajando con la empresa y muy muy contento con la aceptación, con todo el apoyo de los vídeos y algo que, porque lo comentamos en los primeros vídeos, el tema de la lesión lumbar que tuve y cómo lo iba enfrentando y demás y vi que hubo bastante interés y seguramente si tú estás viendo este vídeo es porque tienes o has tenido problemas a nivel lumbar y te interesa cómo adaptar tu rutina o buscar una posible solución, la verdad que es algo muy muy típico del dolor lumbar y la verdad que es bastante complicado de abordar porque hay muchos matices y dependiendo sobre todo, al fin y al cabo como todo, hay que individualizar pero yo voy a dar una serie de tips y bajo mi propio caso y todo lo que me fue a mí pasando durante el último año y medio para que igual lo puedas aplicar en tu caso y así mejorar, ¿vale? En mi caso no es una lesión a nivel lumbar como tal, es un impeachment de cadera que se llama, es un pinzamiento fémur acetabular es decir, si la cadera es esto, ¿vale? lo que es esta parte, hay un relieve óseo más pronunciado de la cuenta, por así decirlo y al realizar una flexión de cadera a partir de ciertos grados, hay un choque óseo digamos que me choca hueso con hueso y os podéis imaginar el dolor que ello supone, ¿vale? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empecé a notar molestia y tal? Forzando la sentadilla, haciendo sentadilla profunda como comprenderéis, al realizar esa flexión de cadera, pues se producía ese choque y el dolor hueso con hueso como digo, ya te lo podéis imaginar, muy, muy incómodo y la verdad que un dolor que no se podía soportar, ¿vale? irritaba toda la zona a nivel de cadera y lo que me pasaba es que se iba el dolor por tema de toda la musculatura que pasa y comparte con la zona lumbar y al fin y al cabo la cadera y la zona lumbar están muy, muy relacionadas que el dolor era más bien a nivel lumbar, ¿vale? Entonces, yo desde un principio no sabía esto, ¿vale? Yo creía que tenía algo a nivel lumbar o... puede haber dolor pero que no haya ningún daño como tal en la zona pero bueno, ¿cómo adapté a mi entrenamiento y qué es lo que hicimos, ¿vale? Ahí justo cuando empecé con Jordi, que es lo que considero fundamental, que os pongáis ante todo en manos de un profesional como sabéis yo soy fisioterapeuta, Jordi también fisio, aparte hizo también ciencia de actividad física y deporte y yo pues me puse en sus manos y fue muy, muy positivo he empezado metiendo básicos, como comentamos, pero era imposible por el tema de lesión lumbar pero bueno, a lo que vamos, ¿cómo adapté a mi entrenamiento teniendo en cuenta la lesión lumbar que tenía, ¿vale? Entrenamientos como empujes y demás no tenía ningún tipo de problema hay gente que le puede doler haciendo premilitar, por ejemplo, pero no era mi caso sobre todo espalda y de entreno de pierna coincidió que empecé en volumen y tal, y fue el volumen más productivo, más eficiente que hice fue el que metí más kilos de masa muscular parece un poco contradictorio porque estaba muy, muy limitado pero supimos adaptarlo muy, muy bien tuvimos que adaptar el entrenamiento de espalda, como comento me vino muy, muy bien el seal rope, o remo con el pecho apoyado también el remo enteste con pecho apoyado, que suele estar en muchos gimnasios todo esto, porque a mí todo lo que era visar en la cadera, todo lo que era mantener en la posición en la que se demandaba un poquito la zona lumbar, era imposible remo barra normal, remo en punta, todo eso imposible el dolor era incluso en reposo, no solo entrenando era la verdad que estuve un tiempo bastante, bastante mal y todo lo que son remos con el pecho apoyado, jalones remonté, como digo, ningún ejercicio imprescindible para hipertrofia y conseguí un desarrollo muy, muy bueno y fue mi mejor volumen, vale no por esto, sino por muchos otros factores que estás haciendo bien y que si tú estás lesionado, no te venga abajo y tal porque puedes sacarle mucho partido, aún así, a tu rutina y a nivel de hipertrofia, sí que es cierto que si te dedicas al power a sentadilla y peso muerto, pues va a estar un poco complicado pero a nivel de hipertrofia hay muchas, muchas, muchas opciones para poder incluir, vale esos son los principales consejos que os daría para entrenamiento de espalda sobre todo, los remos si vais a estar limitados no los dejéis de lado, simplemente lo hacéis con el pecho apoyado y así liberáis a nivel de zona lumbar, vale en cuanto al entrenamiento de pierna cualquier tipo de sentadilla, incluso la prensa bajando hasta cierto punto que se levantaba un poquito la cadera y tal, me molestaba por lo tanto, zancadas hice como un loco también split squat me volví lo que haciendo eso, la verdad como no podía hacer ningún patrón similar me la pasaba haciendo zancadas básicamente extensión de cuárices sí que había una sentadilla en máquina en mi gimnasio que no me producía dolor y la incluía metiéndole mucha intensidad, mucha caña y mucho volumen de trabajo a todo esto porque lo podía tolerar ya que no hacía peso muerto, no hacía sentadillas entonces estaba bastante fresco y metía mucho volumen ahí, vale esas son cosas que hay que tener en cuenta que simplemente adaptar o el ejercicio o la forma que tiene de hacer el ejercicio igual una sentadilla te molesta, prueba abrir o cerrar tu stance, tu manera de hacerlo y puede que así encuentre una posible solución entonces, mi principal consejo aquí es que si estás lesionada de lumbar para empezar, reposo como tal, no hay caso y caso, pero como norma general, reposo tal, no simplemente adapta tu rutina, siempre adáptala y no dejes de ir al gimnasio y no dejes de entrenar por eso, vale como comento, igual tenéis problemas en otro tipo de ejercicio para otros grupos musculares pero mi caso fue ese, tuve que adaptar solamente el entreno de pierna y el de espalda del modo que os acabo de comentar, vale estiramiento, teo, movilidad y támez, entré muchísimo llegué a estirar hora y media diaria es que ya estaba totalmente desesperado, no sabía qué hacer y os aseguro que no es nada, no es nada como estirar una hora y media diaria y hacer movilidad y tal hacía como un loco, como comento y tampoco es que me trajo demasiado beneficio sí que es cierto, como comento, la movilidad de cadera es fundamental para la salud de la zona lumbar pero en mi caso sí que me centré como digo, en cadera, cadera, también movilidad a nivel de torácica pero no lo veo, depende del caso también, pero no es clave, 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 vale yo lo que haría es, repito, adaptar tu entrenamiento, seguir entrenando y enfocar tu rutina con otro ejercicio directo a esa rehabilitación que en mi caso me vino genial el hip thrust, todo el tema de trabajar la cadena posterior trabajar el estores, pero sobre todo el hip thrust se le metió una caña increíble el glúteo es protector de toda la zona lumbar, vale y yo lo hacía, me acuerdo que cuando mejor me estaba encontrando hacía hip thrust y acababa haciendo serie descendente iba descargando la barra, iba haciendo, 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 metiendo sangre en la zona y el estímulo a nivel de zona lumbar era muy, muy bueno de sentir siempre dolor en la zona a notar congestión, a notar que eso vuelve a trabajar pues era súper gratificante y notaba cada vez la zona más reforzada me notaba cada vez más fuerte ahí también a nivel de core que es algo que hay que meter muchísima caña a nivel de core pero yo sobre todo, hip thrust y per extensiones que me compré una para casa que yo estuve entrando en casa durante esa época le metí muchísima caña también metiendo sangre en la zona, como se suele decir sintiendo estímulo ahí y dejar de tener miedo eso es algo muy importante miedo a hacerte daño, probar cosas y fue lo que yo hice si me tuviera que quedar con dos ejercicios que me vinieron maravillosamente bien para recuperarme fueron hip thrust las hip extensiones y empezar a meter poco a poco el peso muerto rumano peso muerto, yo hago sumo lo hacía desde el bloque de primeramente después de probar mil cosas eso es lo que me vino mejor estoy hablando ya después de 8 meses probando cosas empecé con todo esto y me empecé a notar muchísimo mejor y fue justo, ahí ya no me centraba tanto en estiramiento en movilidad había mejorado bastante en ese aspecto pero sobre todo eso empezar a fortalecer la zona a trabajar la zona sin ese miedo al dolor sin ese miedo a hacerte daño sin ese miedo a no toquemos ahí porque hay algo mal empecé también a meter remo en puntas algunos remo barras con mucha paciencia y muy desde abajo estaba hablando que yo por ejemplo me estaba probando hace 60 días con 60 kilos y no podía peso muerto sumo me acuerdo que me programó Jordi 80 kilos para empezar a retomar poco a poco y no podía y primeramente me centré dejamos totalmente de lado todo esto y nos centramos en el press banca esto es otra cosa que quiero que tengas muy en cuenta que te puedes centrar en otro movimiento yo estaba muy muy motivado mejoró saqué 130 kilos en press banca que para mí era una locura y fue en parte por esto porque iba súper fresco no tenía que hacer peso muerto ni sentadillas por desgracia pero lo aproveché en ese sentido y no perdí la motivación entrenando y a la vez que seguía con mi banca seguía con mi parte de hipertrofias mejorando un montón en ese volumen iba enfocando mi rutina a rehabilitación también de la zona lumbar con todo lo que comento como digo es fundamental ponerse mano de un profesional en este caso tuve la suerte de estar asesorado por Jordi a nivel psicológico fue muy duro ¿vale? porque yo quería tenía muchas ganas de meterle caña a todos los básicos de power de hecho lo contraté a él por lo mismo y fue muy muy duro recuerdo esa época muy está bastante tocado a nivel psicológico porque al fin y al cabo si te encanta el deporte y no poder hacerlo con máxima plenitud al final es bastante frustrante y es algo que nadie quiere por lo tanto si tuviera que quedarme con varios aspectos para recomendarte sería que primeramente no pares de entrenar adaptas tu rutina ¿vale? haré un vídeo ya con claves ejercicios que recomiendo y tal específicamente para tratar la zona pero en mi caso fueron los que he comentado hip-trash, hipertensiones volver a fortalecer la zona muy de abajo para que pongas en situación empecé yo en la progresión peso muerto sumo desde un poquito de bloque 80 kilos iba subiendo 5 kilos semanalmente siempre a 6 repeticiones entre 4 y 6 repeticiones primeramente con 6 siempre porque más allá de ahí me producía mucha fatiga y se me iba un poquito la técnica ¿vale? por tanto eso empezar muy poco a poco no tener miedo al dolor como comento a nivel psicológico ser fuerte no desmotivarse centrar en cosas que podéis hacer porque por ejemplo a nivel de hipertrofia como comento no hay nada nada que sea 100% obligatorio y nada pasé eso de empezar una progresión pre-banca en el mes de junio como 80 kilos subiendo de 5 en 5 después empecé con Jordina Planning y acabé de junio a diciembre tirando 250 pesos muertos os podéis imaginar después de tanto tiempo frustrado y a nivel psicológico muy muy mermado lo que supone levantar 250 después de haber estado así ¿no? que tampoco es una barbaridad de kilos pero me supieron como 400 la verdad entonces esto es lo que quiero que quede bastante claro aspecto a tener en cuenta adaptar nunca parar ¿vale? y como comento haré un vídeo más al detalle de todos los ejercicios que hice y todos los que os pueden venir bien todos los que probé yo que igual no me vino bien pero te pueden venir bien para incluir en tu rutina de cara a esa rehabilitación a esa readaptación y a esa vuelta a la normalidad en cuanto a la zona lumbar se refiere y a retomar tu entreno como como lo hacías antes ¿vale? así que nada espero que te haya servido este vídeo te haya servido de motivación porque al fin y al cabo yo estuve también bastante bastante mal y a día de hoy cero molestia lo dicho espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!